No puedo seguir fingiendo que te amo No puedo seguir engañándote Te mereces lo mejor y ya no puedo seguir más Engañándote, fingiendo así Quiero saber qué piensas cuando no estoy aquí Me atormenta decir que no puedo hacerte feliz Quiero saber qué sientes si no estoy junto a ti Pero no puedo seguir fingiendo así Gracias por haberme dado la felicidad Y todos los años de tu juventud Pero no puedo proseguir Perdona que te diga esto con sinceridad Pero tú también puedes buscar Otro amor y comenzar de nuevo Quiero comenzar otra vida Quiero comenzar sin ti Pero quiero que sepas que fui feliz Quiero comenzar otra vida Quiero comenzar otra vida Quiero comenzar sin ti Pero quiero que sepas que fui feliz Estoy aquí Estoy aquí Pero no estoy contigo Quiero que sepas que fui feliz Estoy aquí Me siento bien Es la pura realidad Y ahora me encaminó a lograr mi verdadera felicidad Estoy aquí Estoy aquí Pero no estoy contigo He seguido mi camino He seguido mi camino No dejaré pasar por algo Que en esa relación aunque murió Hubieron buenos ratos No dejaré pasar por algo Extra ¡Claro que sí! Estoy aquí No puedo seguir pidiendo que te amo Estoy aquí No puedo seguirte engañando Estoy aquí Quiero seguir mi camino corazón Estoy aquí Comienza de nuevo y te doy la razón Estoy aquí Feliz me siento Estoy aquí Con mi nuevo amor Estoy aquí Me da lo que no me daba Estoy aquí Mucha calor Estoy aquí Necesito que tú entiendas Estoy aquí Que no puedo seguir así Estoy aquí Busco a quien me quiera Estoy aquí Y quien se entregue solo a mí Estoy aquí Sigue tu camino Estoy aquí Te dejaré seguir Estoy aquí Nada me interesa Estoy aquí Perdona mi tanqueza Estoy aquí Cógelo todo para ti Estoy aquí Que yo soy feliz Que yo soy feliz Vuelo todo para ti Gracias por ver el video